¿Qué es la contribución social? Hablar de contribución social es hacerme una pregunta a mí misma y es hacerse una pregunta a cada uno de qué estoy haciendo por esta sociedad. Bueno, decir contribución social implica que cuál es mi rol en la sociedad. Y quiero empezar haciendo referencia a la exhortación, al mensaje que hacía el Papa y ahora Santo San Juan Pablo II, Papa Viajero, que mucho lo conocía, Harold Gautila, cuando él se refería a los jóvenes y decía una cosa muy importante y muy interesante y desde luego muy cierta, y es no tengan miedo. Una expresión que a la actualidad debe seguir llamándonos mucho la atención, debe seguir llamándonos a la exhortación de cuál es nuestro rol en la sociedad. Muchos de nosotros, los jóvenes, creemos que porque tenemos limitaciones, que porque creemos que vamos a fallar en esto, dejamos a un lado nuestra participación. Con el video que nos compartió la maestra en el aula, quiero destacar algo importante y algo cierto. Que nuestra participación ciudadana no se mide por nuestras limitaciones, incluso no se mide por nuestro pasado, nuestra participación se mide en la voluntad y la capacidad que yo tengo de decir, de expresarme, de involucrarme en la sociedad. Y involucrarme, me refiero a involucrarse positivamente, involucrarse con un bien común, con objetivos claros que nos lleven a un desarrollo equilibrado para una sociedad. Hablar de participación en la sociedad implica que conozca primeramente la realidad de mi sociedad. Que conozca qué está pasando en este siglo con la sociedad, qué está pasando con nuestros jóvenes, qué está pasando con nuestros niños. Y esto implica hacer primero una reflexión y a raíz de ello decir yo mismo, decirse a uno mismo, qué es lo que tengo que hacer. Y esto implica un desarrollo. Esto implica que las cosas que uno se proponga no se va a hacer rápidamente, no se va a hacer de un día para el otro. Pues todo es un proceso. Desarrollar nuestras habilidades, desarrollar nuestras capacidades, implica un proceso. Pero en este proceso yo creo que es importante dejarse acompañar, dejarse orientar, dejarse guiar, dejarse por todo lo que implica lo bueno, dejarse formar, y formar implica que yo sea cada vez mejor persona. Entonces, destaco esta clase, destaco este espacio del tema de mi participación en la sociedad, porque implica una llamada de atención. Que qué es lo que está pasando, que a veces no se ve esa participación. Yo personalmente he tenido una participación muy activa en mi distrito, en mi provincia, en mi región, en mi país, en Perú. Y siempre he dicho una cosa, los jóvenes, y quiero ciertamente interlinear la expresión de Juan Pablo II, también del Papa Francisco, cuando Juan Pablo II nos dice, no tengan miedo. Pero Francisco nos dice, ustedes son la esperanza. Entonces, yo pudiera decir que hoy es nuestra oportunidad. Hoy es nuestra oportunidad de romper esquemas, de derribar esas barreras que creemos que nos limitan a mostrar nuestras capacidades y a tener una participación activa. Activa, porque muchos podemos participar de diferentes maneras, de diferentes lugares, de diferentes parámetros. Pero también implica una participación. Con esto quiero terminar diciendo que es importante que nosotros, como personas, como ciudadanos, como alumnos, tengamos claro en nuestra proyección de vida, en nuestro proyecto de vida, que cuál es nuestra participación en nuestra vida. Cómo yo estoy participando en mi propia vida. Y esto incluso a mí mismo me llama la atención, que debo esforzarme cada vez más. El hecho de que yo tenga estas ciertas habilidades no implica que yo he desarrollado mis capacidades al tiempo. No. El desarrollo de la capacidad es un proceso que a mí también me llama y me dice que hay mucho que aprender, hay mucho que corregir, hay mucho que participar. Y eso implica un desarrollo activo, un desarrollo activo en la sociedad. Desde aquí quisiera a todos mis amigos, a todos mis compañeros decirles, tengamos claro que nuestra participación en la sociedad cuenta y vale. Tanto así, que no nos debemos quedar cruzados de los brazos, sino muy al contrario. Debemos mostrar de lo que somos capaces. Porque podemos ser capaces de esto y de muchas cosas más. Siempre mostrando un bien hacia los demás. Y si es una sociedad, buscando una sociedad de oportunidades, de equilibrio y de un bien para nosotros. Muchas gracias.